El nuevo Samsung The Freestyle te invita a The Freestyle Fest, un festival con Sofía de invitada, que pondrá a prueba todo lo nuevo de este nuevo proyector Smart. Participa por cupos exclusivos en las redes sociales de Samsung y vive esta experiencia de proyecciones y sonido. Invita el nuevo Samsung The Freestyle. Momentos inolvidables, donde estés. Gracias por ver el video.